Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Miren, como estamos en el mes de febrero, yo quise traerles también estos corazoncitos hermosos para que se los borden a su niña. Son muy, pero muy fáciles de hacer. Si se fijan, están en puro punto cordón y lucen de maravilla. Lo hice pequeño así, pero ustedes lo pueden hacer en una pechita grande de acuerdo a la edad y talla de su niña. Para eso encontrarán en nuestro canal el video tutorial de las tablas de medidas para aprisar a máquina o a mano. Si a ustedes les gusta bordar, esto les va a encantar mucho más. Así es de que vamos a empezar manos a la obra. Miren, empezaremos bordando estos bellos corazones en la línea número 5. Aquí vamos, miren. De abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos unos 5 pleguecitos. Aquí. Y con la hebra azul empezamos. Aquí le empezamos con el punto cordón. Miren. La primera puntada que vamos a hacer es hacia arriba la hebra. Esa es la primera puntadita. Que nos quede hacia arriba. Esta es básica, ¿eh? Para que nos salga bien todo el corazón. Entonces nos vamos a ir haciendo el punto cordón o cable por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Nos vamos a hacer 9 empalmitos de estos. Miren. Aquí llevamos 3. Vamos a hacer 9, que son los que necesitamos para hacer este bello corazón. Siempre fíjense que sea número impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el último, miren. 9. Ya que quedó nuestra hebra por aquí, por abajo, miren. Quedó nuestra hebra por abajo. Le damos vuelta a nuestro bordado. Y vamos a bordar este. Aquí. Este lo pasamos. Y lo bordamos con la hebra por abajo, miren. Y agarramos los dos. Miren aquí. Ahí está. Ahora, por arriba la hebra. Por abajo la hebra. Por arriba. Miren. Ahora ya la terminamos. Aquí, miren. Ya la terminamos. Entonces, esta no se toca. La primera de arriba y la primera de arriba no se tocan. Aquí hacemos el último empalmito. Y metemos la aguja hacia adelante. Y le damos la vuelta. Le venimos haciendo graditas. Estamos haciéndole disminuciones. Ahora, por este lado, la hebra va por arriba. Al lado izquierdo, la hebra por arriba. Por abajo. Por abajo la hebra. Y por arriba. Y le damos la vuelta. Y le damos la hebra. Ahí le hicimos una disminución. Le seguimos. Por abajo la hebra, miren. Por arriba. Por abajo. Y por arriba hasta que le terminemos. Y por arriba la hebra. Y por arriba la hebra. Por abajo. Y aquí ya le hicimos otra gradita, miren. La podemos hacer así. Así también. Para que la entiendan mejor. Ahí ya tenemos. Una, dos, tres graditas. Vamos entonces a sacar la hebra. Esta ya la bordamos. Entonces sacamos la hebra por aquí. Sacamos la aguja, perdón. Para hacerle esta disminución. Este ya no lo queremos. Entonces le damos la vuelta. Y lo tejemos con la hebra por arriba. Danos like y comparte. Miren que precioso. Aquí. Terminamos nuestro empalga aquí bien. Entonces le damos vueltita a la aguja. Y nos volteamos. Ahora vamos a tejer parejito. Una hebra por abajo. Por arriba. Y aquí ya llegamos a esta punta. Y hacemos otra disminución. Y nos volvemos a voltear. Esto lo bordamos por arriba. La hebra. Miramos la hebra por arriba. Miren. Y luego lo volteamos. Fíjense que fácil. Entonces aquí. Ella solita. El bordado solito va dando. Acá. Ya nos quedó el piquito acá. Entonces nos regresamos. Le hacemos una disminución acá. Y le bordamos la puntita. Nada más. Y listo. Está. La parte de abajo. De el corazón. Miren. Yo no le quise rematar. Yo dejo la hebra. Un poquito suelta. Y me voy a la parte de arriba. Miren. A la parte de aquí. Introduzco la aguja. Y empezamos a bordar. Aquí vamos a hacer. Cuatro. Por abajo la hebra. Miren. Por abajo. Por arriba. Por abajo. Hasta que hagamos cuatro empalmitos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro empalmitos. Aquí. No. La disminuimos. Empezamos a disminuir. Aquí fue donde dejamos la hebra. En este. Entonces. Nos vamos al siguiente. Aquí disminuimos uno. Miren. Este ya lo disminuimos. Y nos volteamos. Y por arriba la hebra. Por abajo. Y por abajo. Por abajo la hebra. Por arriba. Aquí llegamos. Al próximo. La próxima. Disminución. Aquí miren. En este. Hacemos la disminución. Y lo volteamos. Ahora hacemos aquí. Con la hebra por abajo. El hilo. El solo va pidiendo. Por donde nos vamos. Y la hebra por arriba. O por abajo. Miren. El solo lo pide. Aquí. Por abajo. Aquí. Por arriba. Y miren. Aquí hacemos el otro empalmito. Y hacemos la disminución. Ya este. Ya no lo queremos. Este pleguecito. Nos damos la vuelta. Y bordamos. Por arriba la hebra. Por abajo. Y aquí hacemos el rematito. Y sacamos. Por aquí. La hebra. Para hacer el rematito. De la puntita. Del corazón. Miren. Ya. Miren. Miren que bonito quedó. Ahora le vamos a bordar el otro lado. Miren. Para que les quede bien hechecita el ala del corazoncito de este lado. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco graditas. En la uno. Que es la primera que hicimos acá. Vamos a introducir la aguja en medio. Miren. Aquí en medio. Si se fijan. En medio. Entonces. Con nuestra hebra por arriba. Aquí. Con nuestra hebra. Bien por arriba. Este básico también. Aquí por arriba. Miren la lazada hacia arriba. Y le seguimos. Miren. Vamos a hacer lo mismo. Que hicimos. En el otro. Aquí. Que hicimos acá. Es totalmente lo mismo. Las disminuciones se hacen iguales. Fíjense. Aquí. Ya la hicimos. Completa. Y. Le hacemos una disminución. Este pleiecito. Ya no lo ocupamos. Y le damos vuelta. Al bordado. Le bordamos. Suscríbete en nuestro canal. Miren como van quedando los nuditos o los empalmes juntitos. Si no les queda así es que se han equivocado. Aquí. Aquí llegamos hasta donde la empezamos. Miren. Y nos regresamos. Miren. Aquí la empezamos. Ahí llegamos. Miren. Aquí la empezamos abajo. Ahí llegamos. Y nos regresamos. Le damos vuelta a nuestro bordado. Por abajo la hebra. Miren. Por abajo la hebra. Por arriba. Llegamos a esta. Y aquí mismo hacemos la disminución. Cuando hagamos la disminución. Volteamos. Y aquí ya prácticamente terminamos. Le hacemos a este. Le hacemos un rematito. Ahí arriba. Y listo. Nuestro corazoncito está terminado. Miren. Fíjense bien. Aquí con el color rosa. Que se ven muy, pero muy bonitos. Al cuarto plieguecito. Miren. Aquí. Dejamos cuatro aquí. Empezamos a bordar. Lo mismo de aquí. Lo mismito. Hacemos nueve empalmes arriba. Y empezamos las disminuciones. Cuando acaben este. Cuando acabemos este. Dejamos otros cuatro sin bordar. Y empezamos otro de color amarillo. Cuando ya lo hayan bordado ustedes. Y yo también. Y regreso con ustedes. Para decirle que le vamos a hacer. Miren. Que hermosos quedaron. Ya bordados los tres. Ustedes pueden seguirle bordando. Pueden hacerlos. De un solo color. De varios. Como ustedes quieran. Como su imaginación. Le de. Para que los hagan muy, pero muy bonitos. Quizá más bonitos que estos. Entonces ahora vamos a continuar arriba. Bordándole la parte de arriba. Que le vamos a hacer en rosa. Yo se lo voy a hacer en rosa. Ustedes se lo pueden hacer en el color. Que ustedes gusten. Se lo. Le vamos a hacer aquí. En la primera línea del pespunte. El punto cordón. Y aquí pueden empezar. Por arriba. Por abajo. Por donde ustedes quieran. El punto cordón. No es más que uno por arriba. Otro por abajo. Siempre agarrando el siguiente plieguecito. Ahora. Le vamos a hacer otra fila de punto cordón. Esta. La hicimos por arriba. Esta. La hicimos con la lazada por arriba. Esta. La vamos a hacer con la lazada por abajo. En la segunda fila. Se agarra el primero. Se agarra hasta el segundo. ¿Miren? Al principio. Y le continuamos. Por abajo. Por arriba. Por abajo. Por arriba. Y así. Le seguimos todo. Hasta terminarlo. Que nos queden los dos puntos. Cordones rosa. Pero muy bonitos. Miren. Aquí ya terminamos. Nuestra segunda fila. De punto cordón. Y le rematamos. Miren que bonita que era. Y ahora le vamos a hacer un adorno. Que es. A mí me gusta de sobremanera. Se lo vamos a hacer aquí. A este punto cordón. Es un trenzado muy. Pero muy precioso. Y que hace lucir muy elegante las pechelas. Vamos. A empezar. En nuestra segunda puntadita que hicimos aquí. Nuestra segunda. Aquí le vamos a hacer. Eso. Primero. Vamos a pasar la hebera por abajo. Luego por arriba. Y luego por abajo. Hacemos. Como una florecita de punto cordón. Miren. Entonces. Aquí. En el siguiente. Miren. Esto ya lo bordamos. Esto ya lo bordamos. Miren. Esto ya. Nos vamos a ir por abajo. Para abajo. En el siguiente. Y le damos por arriba a la hebra. Para que formemos nuestra florecita. Aquí. Y la sacamos ahí. Miren. Que nos queden cuatro plieguecitos libres. La tercera. Vamos a hacer arriba. Por abajo la hebra. Por arriba. Por abajo. La que hacemos arriba. Si nos quedan bien. Pero la de abajo. No. Sacamos la aguja. Sacamos la aguja. Aquí dejamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Este ya lo bordamos. Este ya no lo queremos. Ahora por arriba la hebra. Acuérdense. Cuando van abajo. Cuando van bordándolos de abajo. Tiren por arriba la hebra. Y tres puntadas. Entonces. Aquí. Vamos a aparecer. Al cuarto plieguecito. Miren. Estos cuatro ya los bordamos. Aquí. Aquí los dejamos libres. Danos like y comparte. Miren. Ahora para empezarle. Con el hilo amarillo. Lo vamos a intercalar. En la misma hebra. En el mismo bordado. Entonces vamos a agarrar. De donde empezamos a bordar el de arriba. Vamos a bordar el de abajo. Miren. Aquí. Y el siguiente. Ahí. Hacia arriba la hebra. Por abajo la hebra. Y. Le hacemos la florecita. Ahora. En el siguiente. Para eso dejamos los cuatro libres. Porque aquí. Es donde vamos a hacer. Las florecitas amarillas. Aquí por abajo la hebra. Miren. Se los pongo cerquita. Para que lo vean bien. Por arriba la hebra. Díganme si no. Estas son las pintadas más bellas. Que hay en el punto roto. En el punto esmor. Los decorados más preciosos. Son estas. Trencitas. Estos. Estos adornos. Que se ven tan. Pero tan bonitos. Fíjense bien. Aquí como verán. Los amarillos. Los que estamos bordando. O sea. El tercer color. Este es más fácil. Porque solo vamos rellenando los espacios. Que dejamos al principio. Que ustedes van a hacer esta línea. Se la van a hacer aquí en la primera línea. Luego le vuelven a tejer rosita. En la segunda línea. Y empiezan a bordarle. Y de igual manera. Como bordamos aquí. Ustedes solitas. Lo van a hacer. Y sean que les quedarán bonitos. Regresamos. Fíjense muy bien. Aquí ya le bordamos. Las dos líneas. De lo mismo que hicimos arriba. Lo mismo de arriba. Es lo mismo de abajo. Ahora bien. Como siempre me gustan las cosas que queden bien terminaditas. Que no se les vayan a hacer feas. A la hora de que ustedes le quiten los hilos. Entonces. Vamos a empezar a bordarle el tercer hilo. Miren. Uno. Dos. Tres. El tercer hilo. Lo vamos a bordar. Pero en la parte de atrás. El cuarto también. Y el sexto. Aquí empezamos en la tercera fila. Miren. Agarran nada más la puntita. Miren. Hacen el punto cordón. Y le agarran nada más la puntita a este. A los plieguecitos. Miren. Aquí ya llegamos donde está el piquito del corazón. Miren. Aquí. Aquí vamos bordando. Vengan aquí más. Háganlo más flojito. Flojito. Porque ahí ya está agarrado. Pero siempre agarren el corazoncito. Suscríbete en nuestro canal. Ya que bordamos la tercera fila, la cuarta, miren. Estas son más flojitas. ¿Sí lo ven? Entonces ahora vamos a bordar la sexta fila. Y nos vamos a bordar la sexta fila. No se va a ver. No se va a ver porque a la hora de confeccionar el vestidito, la pechera la van a forrar. Entonces no se le va a ver. Y le va a quedar muy bonita. Todo esto queda escondido. Todo esto queda escondido. Ven. Regreso con ustedes cuando haya bordado todo. Listo. Terminamos de bordarla por atrás. Vean. Por enfrente. Y vean cómo no se le desbarata nada. No se desfigura nada. Todo queda bien fuerte y bien bordadito. Bien bordadito. Así es de que esta es la linda pecherita que hemos traído ahora. Y ya que la terminamos, deseo que a ustedes les haya gustado mucho. Y pues si han llegado hasta este punto donde hemos terminado todo, pues nos den un buen like. La compartan también. Y si no se han suscrito, pues suscríbanse. Para que así este canal crezca más y más y podamos darle a ustedes muchos, pero muchos bordados. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.